Nuevamente desde Tierra Caliente con ustedes, Grupo San Miguel Pelotero a la bola, que siga, que siga, que siga la bola Mira que mira que mira la bola, que se va, se va, se va la bola Que se pare la bola, mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces Abanico, 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 abaniquito de allá Mira bien mi abaniquito, abaniquito de allá Como sopra mi abanico, abaniquito de allá Se me rompió el abanico, abaniquito de allá Que siga la bola, batiribatiribam Golita por la primera, batiribatiribam Golita por la segunda, batiribatiribam Jugada de quinto round, batiribatiribam Mira pelotero que se pare la bola, batiribatiribam Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare tres veces Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Ven y baila mi rumbita El de la rumba soy yo Como suena mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero, ven a bailar El de la rumba soy yo Ven y baila mi rumbita El de la rumba soy yo Que siga la bola, batiribatiribam Que siga, que siga, que siga la bola Batiribatiribam Se va, se va, se va la bola Batiribatiribam Mira pelotero que se pare la bola Batiribatiribam ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!